Buenas tardes compañeros y compañeras, que se le diga a usted, licenciado Ángel de Sena Rodríguez, quien es presidente, gracias a la instrucción del Movimiento Popular Batallá, Fernando Lelidad, soy secretario general, en la administración de su presidente, el licenciado Hermin Genao Ramírez. En virtud de que el Movimiento Popular Batallá, a través de los mecanismos legales, que tiene la saludación de su movimiento político, de la República Dominicana, en su notativa, en el regio 18, la ley y la 15-19, que deben electorar nosotros, confiando en la palabra del señor, el ingeniero Teo Valerio y los demás compañeros y compañeras de las diferentes estructuras del movimiento político a nivel nacional, aunamos esfuerzo para fortalecer y agraver en un camino político que le llama POMOVE, le transferimos nosotros el derecho a representar los intereses de los compañeros y compañeras a nivel nacional. En el día de ayer, más que más, hemos conversado con el señor Valerio sobre la circunstancia y la problemática interna que se ha venido generando para bienfutualizar lo que es un funcionamiento para el ganismo de trabajo. El servidor, junto también a una mujer que hemos emitido con el ingeniero Teo Valerio, que viene haciendo un trabajo de fortalecer y crecimiento de una semana, votando las puertas, que se han abierto para el mundo político que ha representado, pero así se trata. Estamos aquí para recibir el crecimiento de una motivación, una primera resolución que yo, como secretario general, por la autorización del presidente, digo de la siguiente manera. En el ejercicio de las atribuciones que confieres, en los artículos 21, 45, 47, 48, de la Constitución vigente de la República, votada por la Asamblea Nacional en fecha 13 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial número 10805, que tiene el estudio del año 2015, en los artículos 1, 79, punto 4 y 4 de la ley 33, 18, de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, la Gaceta Oficial 10, 9, 17, del 15 de agosto del año 2018. La Constitución de la República dice, El artículo 21, la adquisición de ciudadanía de todos los dominicanos que hayan cumplido en su otro año, y que en Estén se hayan estado casados, aunque no hayan cumplido la soberanía, gozan de una ciudadanía. Por lo tanto, el artículo 45 dice, que la libertad de conciencia del público, que estamos garantizando la libertad de la docencia de ese público, en subvención al orden público y a respecto a la buena costumbre. El artículo 46, la Constitución sigue diciendo, La libertad de asociación, que toda persona tiene derecho a asociarse, a un fin el límite de conformidad con la ley. El artículo 48 dice, La libertad de reunión, toda persona tiene derecho a reunirse, sin previso previo, con fin el límite de asociado de conformidad con la misma ley. La normativa de la iglesia de la ley, de vivos, movimientos, agrupaciones y partidos, el artículo 1, es el artículo 1. Como decirlo, esta es la regula de ejercicio del derecho, de todos los ciudadanos, ciudadanos, a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos, como más parte de ellos, y establecer la normativa, entretener las constituciones, sobre el antiguo conocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en el proceso electoral, vigilancia, sanción y solución de los partidos de agrupaciones, y los movimientos políticos, para realizar, o afianzar la libertad de la asociación, consagrada en la constitución de la república, estableciendo los procedimientos, para libre organización de los partidos, agrupaciones, y nuestro movimiento político, así garantizar el derecho, de los dominicanos, a afiliarse, o a renunciar, o a renunciar, a cualquiera de ellos, el artículo 4, de la normativa 33, se autoriza, da afiliación, todos los que están afiliados, por el antiguo conocido, que un partido, o un movimiento político, se requiere, primeramente hacer su trabajo, para tener, el derecho, a la democracia, y el ser, ese derecho, es el derecho, y la financiación, según la propuesta, que ningún, ciudadano, que haga su oportunidad, a un malo, partido político, a un momento, que pasa por ella, con la secretaria, del secretario, del comor, y dame ser, que hable de la ley, que es la democracia, que es la democracia, se hable de la facultad, que el secretario, de la democracia, de la democracia, el secretario, que es la democracia, que es la democracia, del secretario, donde se hable de la democracia, con la anticipación, con tiempo de operación, que es el derecho, de hacer la democracia, ahora, lo lenta, y procesa estructural, es necesario, y dan dos mecanismos, y es lo necesario, para ver, el suelo, y la democracia, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia ¡Gracias!